¡Suscríbete al canal! Tengo cuatro juegos, el Final Mix, Chain of Memories, el Final Mix 2 y el Birth By Sleep. Y tengo las escenas del 358 entre dos días y las escenas del ReCoder. Vamos a empezar con el primer Kingdom Hearts. Este juego me lo ha prestado un compañero y espero que disfrutéis de él tanto como yo. Lo que vamos a hacer es jugar a una... vamos a jugar el inicio. Vamos a ver qué tal se nos da. Y bueno... Empecemos. Nivel medio. La cámara se controla con el joystick derecho. Vale. Inalambre. Bueno, pues empieza la aventura. ¿Vis? Se ha apoderado de medio mundo. Me asusta lo que son capaces de hacer. Caray. Vale. Aquí tenemos a Sora. He tenido sueños muy raros últimamente. Raro, ¿real o no? Me pregunto si todo esto es de ser verdad o no. Ah, Sora. El aguicas, Sora. El agua. Es que el intro está muy bien hecho. Bueno, para darte en el juego de su época. Me gusta, me gusta. Riku. 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 Ay. Por Dios. No, Sora. No vayas. A gente. Las fangirls te van a emparejar con él. Si tienes una exactitud, las fangirls te van a emparejar mucho con él. Y... No, es demasiado tarde. Vale. 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 Vale Yyyyyy Yyyyyy Última Meaa No hay Eh Yyyyy Otra Yyyyy Yyyyy Ya me hago una boleta hoy Yyyyy 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 Yyyy Yyyy Otra vez hago Vale Pues está bien Ay, Blancanieve Hay tanto que hacer En tan poco tiempo Pero que con calma No tengas miedo Ah, la luz brilla La puerta sigue cerrada Cerrada Ahora avanza ¿Puedes? Vale Vale Se controla bien Todos los animalitos aquí Los siete nanitos Blancanieves Y aquí está la bruja Aquí debajo La tapa con los pies La historia de Blancanieves Es muy curiosa Pero bueno No voy a hablar de ella Ahora mismo Sabio Creo que se llama así Sabio Bonachor El poder está en ti Si le das Te dará fuerza ¿Vale? Boing ¿Vale? Todos ellos tienen El símbolo De la bestia La bestia Que es Disney Que ahora mismo Se está apoderando De todo Dentro de poco Vamos a poder decir Que cualquier princesa Que aparezca En cualquier película Podría ser una princesa Disney El poder del guardián Bondá para ayudar A los amigos Un escudo cobarde Que todo lo rechaza Por ahora no Tengo que ver Los otros dos Mira que swag tienes Ora Por Dios Por Dios Ora El poder del guerrero Valentía sin igual Una espada hecha Para herir al prójimo Este es el poder Que buscas No, todavía no Quiero ver el último Ya sabéis Que me llamo Magister Magus Por lo tanto A mi lo que se me va a dar bien Es La magia Ahí Ahí El poder del hechicero Fuerza interior Un bastón capaz De robarte el alma Me lo quedo Tu camino está decidido Ahora ¿A qué renunciarás? A cambio Malentía sin igual Una espada hecha Para herir al prójimo Y renuncia a este poder El poder del hechicero Y el otro Y me quedo con el poder del guardián La verdad es que Ahora que lo pienso en este juego Siempre No he utilizado mucho Los hechizos ofensivos Me centro más en los hechizos defensivos Y en Atacar con mi espada Con aero Y con Cura Pero bueno Vamos a intentarlo así ¡No! ¡Ah! ¡Caemos! A la siguiente parte del Del rompecabezas Blanca Pasos de baile Zapatitos de cristal Has conseguido el poder de luchar Vale Lo que vas a querer hacer es Decir palabras magi... Sora Lo estabas sujetando como si fueses a golpear a alguien Lo que vas a querer hacer ahora es Lanzar un hechizo A lo mejor decir Eh, hielo O decir algo que Vas a pegar a la gente con el bastón ¿No? Sí Sí Vale La azul es magia Y cada vez que utilizas un hechizo Pues gastas un poco de magia Hay una Hay una barrita Una barrita Una barrita Amarilla Que... O naranja Que va subiendo Y cuando la llenes del todo Pues... Tendrás un indicador Un... Se... Se llenará otra vez El indicador de magia Y bueno El verde es Tu vida Si se acaba tu vida Se acaba el juego Y si en la magia es un misterio para ti Pues... Supongo lo será Estos son sombras ¿Va en serio? ¿Va en serio? No sé Como que... Detrás de ti Vale Vale Au Venga vamos Solo he quedado ¿Piensas que eso es malo? Lo que te esperas Lo que te espera Vale Esto es nuevo No es nuevo No es nuevo En absoluto ¿Quiénes sois? La bella durmiente Ariel Tres Princesas Princesas No puedo abrirla Todavía no Vale Uy Utiliza los Los comandos De reacción Para Para Vamos 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 Abrete Abrete De sésamo Ahí estamos Venga En trasora Mucha luz Espera La puerta no se abrirá aún Antes cuéntame más cosas de ti Pulsa Pulsa el control del panel táctil E inclina el joystick Para mirar a tu Para volver a misión normal Que puse Que puse ¿Qué? Ah Vale A esta chica No la conocemos De nada Pero A este Chavalín de aquí Le conocemos Le hemos visto antes En este canal Y a su compañero También Vale Hablemos con ellos Lo más importante para mí Supongo que Ser el número uno No me ha llamado nunca la atención Me gusta superarme a mí mismo Pero el ser el número uno No es Y no estoy muy obsesionado Con mis posesiones valiosas Supongo que es la amistad ¿Tan importante es la amistad? Uh Preguntas filosóficas Pues Supongo Que depende De la situación Vale Dime ¿Qué quieres ser en la vida? Ser fuerte Yo siempre He soñado Con mejorarme Y ser mejor De lo que he sido Siempre O sea que ser fuerte Ser fuerte Madre mía ¿Sabes lo que dicen De la gente Con zapatos grandes? Vale Ahora tú ¿Qué te asusta más? Envejecer Ser diferente Ser irrepiso ¿Envejecer? ¿Han tomado todo eso? Sí No sé ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres envejecer? Pues Supongo Tu aventura Tu aventura empieza a mediodía Mantén tu propio ritmo hasta el final No suena mal El día en el que abrirás la puerta está a la vez lejos y cerca Hombre Está lejos de hace un millón de años Pero está cerca de dentro de unos segundos La bella durmiente Y lo que vemos aquí En la bella durmiente Son Las tres hadas Y Los símbolos de maléfico Aquí Que si te fijas bien Son un dragón Es la cabeza de un dragón Con un círculo ahí Carse L Judge Clears Vale ¡Hola! ¿Habrá que pegarles a todos? ¿Cómo vamos? Si tareas Pues Sol Es E Se Trata B Gracias por ver el video. Chupi. Vale, déjame ver antes una cosa. Un bastón de ensueño. No me deja... ¿Habilidades? Nada, configuración. Condición. Vale, estos son mis niveles y mis cosas. Y mis preferencias. Blanco fijo, cámara... ¿Puedo ponerla en automática también? Mira, automática, sí. Vibración, sí. Cámara vertical, horizontal... Discuta final, normal... Perfecto. Y ahora me sigue la cámara, ¿no? Cuando quiero, claro. Pero también puedo moverla yo. Vale. Vale. La luz. Todavía no vamos a guardar. Vale. 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 Y... Vale. Ah, y esta es la bella, de la vida de la bestia. A ver, aquí tengo un poquito. Parafernalia... Vale. Cuanto más te acerques a la luz, mayor será tu sombra. Es un mensaje sobre la política. Cuanto más famoso tengas en la política, más en mierda empezarán a sacar sobre ti. Pero no tengas mierda. Y no lo olvides. Habrá que ir a por él. Esto está chulo. ¡Qué! ¡Ay, que no te acerques! ¡Ey! ¡Ow! 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 Toma, ya esta, Cracky que te de pero no tengas miedo tienes el arma más poderosa de todas me van a dar la BFG tú eres el que abrirá la puerta ahora eso es simplemente que un día van a llamar a la puerta de su casa y él va a abrir y le van a dar un millón de dólares un millón de euros porque sí la niña de sorpista dame un descanso, Kairi desculpe, tu maldita sabía que te encontraría en la caja de aquí no, es una gran cosa de los negros que me arruinó no puedo respirar, no puedo... ¡ah! ¿estás soñando? no era un sueño ¿o no era? no sé seguro que no, solo ¿qué fue ese lugar? tan bizarro sí, claro diga, Kairi ¿qué era tu casa de casa? ya sabes, donde creías yo te dije antes no me recuerdo nada de todo nada ¿te quieres volver? bueno, estoy feliz aquí ¿verdad? pero sabes no me preocupes no me preocupes de verlo también me gustaría verlo también junto con cualquier otro mundo ahí quiero verlos todos así entonces, ¿qué esperamos? hey no te olvidaste de mí así así creo que soy el único que trabaja en la caja y eres solo como lo que él así así que te fijas bien vamos a terminar juntos voy a correr ¿qué? ¿estás broma? listo así y pobrecita dadle algo de ventaja jajajajajajajaja dadle algo de ventaja a la pobrecita que la ventejaba atrás directamente Kingdom Hearts Final Mix, ahí lo tenemos, pero no habéis notado que Sora ha cambiado de tema directamente, ah por cierto si estamos en las siglas del destino, vale no habéis notado que Sora ha cambiado directamente de tema para hablar de donde nació Kairi, no quería hablar de esa cosa negra que se lo había tragado, no, no quiero hacer comentarios, a ver, déjame ver, vale, antes de nada, Sora que llevas, se que tu traje esta inspirado en Mickey, pero llevas una chaqueta con un mono y con unas gotas amarillas y guantes, otra vez en una isla tropical, Kairi por lo menos pues está más cómoda en una isla tropical, ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está Mariko? Es un leño, pero esto no puede venir. La catírculo nada... Otro leño... ¿Y tú? ¿Qué zapatos llevas? ¿Qué son esos zapatos? Tienes como una mezcla de pantalones, tienes un pantalón como gris, tienes un pantalón como gris y además tienes unos pantalones de tirantes súper extraños, conectados con... y se conectan a tus piernas de alguna manera con cinturones negros, cinturones de cuero además. No sé por qué no nos estamos asando de calor. Bueno... Por ahora... No sé si habéis notado el tema... Sora, Riku y Kairi que significan aire, tierra y agua... No, aire... Tierra y mar... Y... Tierra y... Bueno... ¡Aquí está! Vale... Voy a guardar aquí... No hemos enseñado mucho... Y lo que quiero deciros es que si os ha gustado dadle a like y suscribiros... ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo!